¿Qué onda mis parceros y parceras? Hoy vamos a preparar una receta No sé, no sé qué nombre ponerle. Estoy entre empanada, burger, qué sea ¿Sándwich? No sé. Después de que me acompañes a ver esta receta, ayúdame, ¿qué nombre le pondrías tú? Más bien sería como una comidita rápida, no deja de ser una receta, pero sé que te va a gustar. Vamos a darle Arrancamos rallando nuestro queso manchego Ahora las tajadas de pan Con un vaso, si tienen el cosito ese de madera, pues qué mejor, pero si no lo tienen no se preocupen Con un vaso vamos a dejar bien planitas o aplastadas nuestras rebanadas de pan, vean Unas rebanadas de jamón Las partimos en cuatro fragmentos Ahora nuestra carne La pueden partir en dos, en cuatro, en lo que ustedes gusten Hay que pasar a fritarla Mmm, vean cómo se escucha y así huele delicioso Ahora necesitamos un huevo Un poquito de sal Lo revolvemos Este va a servir para sellar nuestras tajadas de pan Ahora sí Ponen en todo el contorno de nuestro pan Va a ser por ambos panes Ponen dos trocitos de jamón Un poquito de queso manchego No tanto, no lo saturen porque si no, no va a poder sellar Ahora ponen un pedacito de la carne de hamburguesa Y ahora sí, como les mencionaba, que en las dos caras del pan Para que selle perfectamente Oprimen las orillas Yo no le quité las esquinas al pan porque después finalmente se terminan tirando y creo que es un verdadero desperdicio Entonces, se las ponemos Ahora sí, en el aceite ya previamente caliente a fuego medio Vamos a poner a fritar nuestras empanaditas que saben a hamburguesa y parece sándwich Eso me suena como al chavo del 8 Fritamos Recuerden, una vez retirarlo del aceite, ponerlo en servituallas para que absorba la mayor cantidad de grasa Agregamos un poquito de mostaza Eso ya es al gusto Ustedes pueden agregar otra salsita picante o lo que se les ocurra Ponemos un poquito de salsa de tomate Mayonesa Y finalmente vean qué delicioso se ve Un poquito crujiente, sabor hamburguesa Pero no es hamburguesa Parece empanada Y también un sándwich Pero créanme, sabe delicioso Aún sigo pensando qué nombre le vamos a poner a esta receta Yo aún no me decido Se lo tuve que poner porque así me tocaba Para poder subir el video Hay que poner un nombre Pero no me convence de todo Por cierto, por allí muchos me dicen Yisus, cuando me invitas a una receta Vamos a hacerla que X cosa Que uff, vamos a probar y demás Pero, ey, ey, ey No se olviden de compartir, darle like y suscribirse a mi canal No, no es mentira Cuando gusten Bienvenidos a probar mis recetas Personalmente Recuerden, soy Yisus en Mexicano Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!